Ay, mi cumbia colombiana, ay, mi cumbia Pienso pasar por Ibagué, vacilar por Barranquilla Ay, mi cumbia colombiana, ay, mi cumbia Ay, mi cumbia colombiana, ay, mi cumbia Y ya muy pronto llegaré, y espero que tú me aceptes El sentimiento de mi corazón, Colombia quiero tenerte Ay, mi cumbia colombiana, ay, mi cumbia Ay, mi cumbia colombiana, ay, mi cumbia Muy colombiana, mira que te canto Mi cumbia sabrosa, ay, tú eres hermosa Que yo quiero cantarle, que quiero brindarle Soy tan linda y tan santa Muy colombiana, que tierra bendita Muy colombiana, la cosa venida Muy colombiana, hoy es Colombia tan pura Muy colombiana, hoy es como tú no hay ninguna Muy colombiana, Colombia Muy colombiana Cumbia Cumbia No sabí que cumbia Ay, que cumbia Y, 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 no sabí que cumbia Mira que cumbia Cumbia No sabí que cumbia Ay, que cumbia Y, y, no sabí que cumbia Mira que cumbia Muy colombiana Ay, en Colombia Muy colombiana Mira que te canto Muy colombiana Quiero ver tus paisajes Muy colombiana No sé si vayas Muy colombiana Oye, en Colombia tan linda Muy colombiana Que eres la lumbia Con tus mujeres Muy colombiana Oye, en Colombia tan rica Muy colombiana Colombia sabrosa Muy colombiana La tierra más santa que yo quiero Muy colombiana La tierra que pronto yo visitaré Muy colombiana Muy colombiana